En Huánuco, 45 miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Monterrey de la Comunidad Campesina de Pillao han desarrollado una potencial cadena productiva de aguaymanto. Este avance ha sido posible a través del programa Redes Empresariales, que impulsa el proyecto Central Hidroeléctrica Chacla. En noviembre del año 2013, los productores de aguaymanto de Pillao empezaron las pasantías en Cajamarca, con el objetivo de adquirir experiencias visualizando las ventajas de trabajar en red. Así lo explica el ingeniero Uriel Zúñiga. Ellos tienen instalado alrededor de 5 hectáreas en producción de aguaymanto, donde ahora estamos en búsqueda de nuevos mercados. Ellos han recibido también capacitaciones como asistencia técnica. También realizamos un viaje, una pasantía a la ciudad de Cajamarca, donde ellos han tenido la oportunidad de conocer nuevas experiencias de redes empresariales exitosas. Sabemos que Cajamarca es el primer productor de aguaymanto y exportador en producto deshidratado. Nosotros queremos replicar esa experiencia que hay en Cajamarca, en la Comunidad Campesina de Pillao. Como valor agregado, podemos mencionar que las mujeres de la red procesan artesanalmente la mermelada de aguaymanto y participan en ferias locales, regionales y festivales gastronómicos. El objetivo del programa Redes Empresariales fue el empoderamiento asociativo que permita asumir costos de venta, de administración y otras actividades que generen valor agregado, calidad al producto y relación directa con los actores finales de la cadena productiva. Actualmente, la Asociación de Productores Agropecuarios Monterrey vende a la empresa Ecoandino de Huancayo 4 toneladas de aguaymanto fresco al mes y hace envíos a Chiclayo y Lima. Además, se ha logrado contactar con una empresa de Alemania y próximamente exportarán 1,800 kilos de aguaymanto. Gracias por ver el video.